¡Halo! ¡Samos este Munchen! Un vídeo más y hoy venimos con un vídeo muy especial porque venimos en una gran colaboración de cuatro canales de YouTube que vamos a hablar de fragancias que nos parecen hechizantes y mágicas. Nos hemos quedado de acuerdo para que cada uno de nosotros enseñe sus cinco fragancias que considera hechizantes y mágicas por algún motivo. Hoy día 3, sábado, Karin de La Vida de Karin y nosotros aquí en el canal AJ Perfumes os vamos a presentar nuestras cinco propuestas y a partir de mañana, día 4, domingo, estarán disponibles en los canales de Dolly, Aprendiz Perfumística y de Cecilia Rubio sus propias selecciones de perfumes mágicos y hechizantes. Os pondré los links en la descripción, el de Karin ahora mismo lo tendréis disponible, así que en cuanto veáis este vídeo podéis ir a ver el suyo y ver sus cinco propuestas y el de Dolly y el de Cecilia lo tendréis a partir de mañana, día 4, si estáis viendo el vídeo más tarde ya lo tendréis disponible el link para que vayáis directamente a ver sus vídeos. Si os gusta la propuesta, quedaos en la intro y comenzamos. Pues empezamos con nuestras cinco propuestas. Vamos a hacer dos propuestas masculinas que os presentaré yo y tres propuestas femeninas que os presentará a continuación Elisa. Empiezo con las mías y ya sabéis que yo soy muy, muy, muy fan de Natalie Lorson. Así que he cogido dos de sus fragancias que son de mis favoritas y os las quiero presentar aquí como ejemplo de lo que son para mí unas fragancias mágicas y hechizantes, ¿vale? La primera que os voy a presentar ya la vimos en mi vídeo de las mejores para otoño. Quedó en el número uno y no es otra que en Crenois de la casa de Lalique. Ya sabéis esta creación de Natalie Lorson en la que se maneja el vetiver como para mí en ningún otro perfume comercial y hasta ahora ningún otro perfume, no he visto ningún otro perfume, no he olido ningún otro perfume que maneja el vetiver como esta fragancia de Natalie Lorson. Me la voy a esprayar por el gusto en abundancia. Es desde la salida y hasta que la tenemos ya, aquí la tengo esprayada hace un par de horas. Es una delicia. Esta fragancia maneja tan bien el vetiver que te traslada a un bosque en otoño, a esas hojas caídas, mojadas, esa hierba mojada, esa corteza de árbol que a veces está como hinchada y desprende ese olor a corcho. Pero es todo en uno. Yo que vivo muy cerca aquí de los Alpes y suelo ir bastante a la montaña, esta fragancia te traslada a ese entorno boscoso, montañoso de otoño. Y por eso es tan especial para mí esta fragancia Lalique en Crenois de mi nariz favorita, Natalie Lorson. Una fragancia que está genial en calidad-precio. Yo ya lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a decir. Para mi opinión esta fragancia tiene calidad nicho. Muy buena proyección, muy buena duración, muy buen precio si la sabéis buscar online. Porque también hay perfumerías como Douglas donde se vende por más de 100, 120 euros los 100 mililitros. Pero si sabéis buscarla podéis encontrar por alrededor de 25, 30, 35 euros. A ese precio me parece una fragancia indispensable. Mi segunda fragancia, también de Natalie Lorson, esta creo que todavía no ha salido en el canal. Y no es otra que, mi segunda propuesta no es otra que Bentley for Men Intense. Esta fragancia de Natalie Lorson del 2013 que lo vuelve a hacer, Natalie Lorson lo vuelve a hacer. Esta fragancia es exquisita. Desde la salida es una fragancia que también tienes que saber llevarla. No os paséis con los sprays, esta es una fragancia de esas que algunos llaman Beast Mode. Una, dos, tres sprays máximo, máximo y con prudencia. Porque es una bestia de fijación y proyección. Esto os echáis tres sprays y estáis con una duración de 12, 13, 14 horas. En ropa se va al día siguiente. Y estáis proyectando como verdaderos bestias durante 3, 4, 5 horas seguro. Estamos hablando de una proyección a metro y medio, 2 metros. De esto que entráis en una habitación y vais marcando el territorio. ¿Por qué me parece esta fragancia digna de ser mencionada en este vídeo? Pues porque es una fragancia que tiene unas notas amaderadas y alcohólicas en la sensación de bebida alcohólica, no alcohol de fragancia mala. Sino que tiene unas rotas como a ron y está combinado con las maderas, estas maderas viejas que notas de armarios de hace un siglo que sabes que valen más que una casa. Y todo combinado. A mí me transporta a un entorno, no sé, de un club inglés de Dolores donde se juntan y están bebiendo sus copas de ron y discutiendo sobre las acciones de las empresas más importantes del país. Me transporta a una sociedad de individuos donde la clase y el lujo y el glamour está presente. Todas esas imágenes que tenemos de los años 20 del siglo pasado donde se llegó a la cúspide del lujo con cosas como el Titanic o esas fiestas suntuosas que se hacían donde no se ahorraban costes. Es una fragancia que si la llevas desprende posición, desprende poder y desprende de alguna forma de decir aquí estoy y soy una persona exitosa. A mí eso es lo que me transmite Bentley for Men Intense. Y ahora para seguir con las tres propuestas femeninas doy la bienvenida de nuevo a Elisa. Hola amigos, pues sí, yo también me uno aquí a nuestra colaboración de los cuatro canales y tengo tres propuestas para vosotros. Tres perfumes que son totalmente mágicos, hechizantes. El primero que he elegido es Tresor de Lancôme. Los he seleccionado según han ido llegando a mi colección. Para mí este es misterioso, envolvente, cálido. Es magia para mí. La salida es fruta, fruta cálida, casi caramelo. Te llena en una noche en la cual cualquier cosa puede pasar, pero siempre con el calor. Una noche, por ejemplo, al lado de una chimenea, con frutos secos, abrazada. Es totalmente mágico. La duración de este perfume es larguísimo, proyecta un montón. Recibes muchísimos halagos, pero vamos, todos conocéis bien este perfume. Es altamente conocido por todos nosotros y es de mis favoritos de la colección. No podía faltar en esta lista porque, como os he dicho, es mágico, misterioso, envolvente. Es totalmente un abrazo lleno de amor. El segundo que he elegido es todo lo contrario del primero para mí, pero también una maravilla. También bien conocido, la Panthea de Cartier. Como comentar que ha habido una reedición este año, esta es la anterior, pero... ¿Qué deciros de este perfume que no se conozca? Para mí es la sofisticado, elegante, te hace llenar cada vez que lo pones la habitación. Cuando tú llegas, lo rodeas porque es una magia. Lo voy a echar en papel secante. Se huelen las flores, el olor rico del licor con el que está, totalmente elegante. Es para una mujer elegante que quiere deslumbrar con la persona que ha quedado. Te deja una estela. La duración de este perfume es larguísimo también, proyecta muchísimo. Y es, ya os digo, si queréis ser elegantes, hechizar con vuestro porte, la Panthea de Cartier. Y el tercero que he elegido es el recién llegado de mi colección recientemente, que es la Olympia Legend. Este, la botella es preciosa, como podéis verlo, y es totalmente diferente a los otros dos. Es no magia, es un hechizo. Es una galletita dulce, con olor a jengibre, albaricoque, caramelo. Es ponértelo y que te quieren comer. Sé que muchos habláis, hay perfumes gourmand, porque este es gourmand, y me entiendo, lo estoy diciendo, tiene que comer. Este, una galletita total. Es para una velada en la cual quieres ser comida y comido. Entonces, este es ideal para ponértelo. La estela es muy grande. La duración es, sin exagerar, 8 o 9 horas en mi piel. Siempre es mi piel. Y comentaros que este perfume gourmand, igual que el resto de la Olympia, tiene esa salida, esa permanencia, ese corazón a sal mineral que le hace tan especial. Evidentemente, es un perfume, ya sabemos, que si no os gusta esa nota tan especial de la sal, pues quizá os echa un poquito para atrás. Pero si os gusta esa combinación, es mágico, ideal y hechizante. Estas son mis tres propuestas. Espero que sean de vuestro agrado. Y nos vemos, amigos. Pues estas son nuestras cinco propuestas de perfumes mágicos y hechizantes. Estoy deseando ver qué nos trae Karen en su vídeo hoy. Como ya he dicho, tenéis el link en la descripción. Podéis ir directamente a verlo. Y mañana, día 4, Cecilia Rubio y Dolly del canal Aprendiz Perfumística nos traen también sus cinco propuestas. Deseando ver, chicas, qué es lo que nos proponéis. Darnos ideas y ver y descubrir todos juntos estos perfumes que tanto nos gustan. Este hobby que nos une. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darnos un like. Comentar aquí abajo qué os ha parecido nuestras propuestas. Si lo compartís, si tenéis experiencia con estos perfumes. y podéis aportar algo más, siempre sea bienvenido. Y ya sabéis, también darle al botón de suscribir y quedaos con nosotros porque seguimos en esta dinámica de presentaos perfumes. Perfumes de calidad que a todos nos gustan. Seamos desde Munchen. ¡Tschüss!